¿Qué es el mensaje de la Nación? La interacción del 105 y la interacción de todas las centrales de videovigilancia a nivel de Lima Metropolitana, me parece que además debe retomarse el proceso de modernización de todas las comisarías y realmente cerrar de una vez por todas la brecha informática. Para mí, articulación de todo el poder ejecutivo para el combate a la violencia de género en contra de las mujeres. La política pública tiene que ser más efectiva y enfocarse en la prevención. ¿Cómo la economía va a evolucionar de aquí al 2021? ¿Cómo recuperamos el crecimiento perdido? Porque lo hemos perdido. Y dos, ¿qué bases de la economía para el 2021 en hacia adelante quiere dejar como legado al país? Políticamente, de nuevo, el tema del diálogo es fundamental, pero debería agregar a eso la política pública. ¿Qué política pública el gobierno plantea para solucionar estos conflictos a medida y a largo plazo? Por ejemplo, una política pública integral de ordenamiento territorial. Yo esperaría que para el 28 el presidente pueda como lanzar empaquetado dos reformas. Una es la reforma docente y el otro es un paquete también más completo sobre la reforma de la educación superior. Sí, yo definitivamente esperaría que en el tema de salud, un tema que se tiene que ver en el discurso, es cómo se va a cerrar la brecha en el aseguramiento universal, cómo se va a financiar ese aseguramiento y cómo se va a mejorar el acceso a las personas que ya están aseguradas. ¡Gracias!